Nuestra valoración, con carácter general, es positiva. Vemos que el paquete de medidas que se ha aprobado hoy, complementado con el paquete de medidas que se aprobó en el decreto de sequía, son medidas muy importantes para el sector y que necesitamos que lleguen cuanto antes y, sobre todo, que lleguen a la gente que lo necesita. Perdón. Bueno, hemos pedido que se controle que esos 20 céntimos que se van a dar de ayuda por el gasoil, que no nos vayamos a encontrar con que en estos días haya un incremento por parte de las gasolineras de esos 20 céntimos y se esté llevando el dinero quien no se lo tenga que llevar. El dinero es para los agricultores y para los ganaderos, pues tenemos que intentar de que se controle, que especulación ya hay bastante. Creemos que el paquete en general es muy favorable para el sector lácteo, pero también para los sectores ganaderos, que es donde nosotros creemos que se tienen que dar los primeros sectores afectados y donde se tienen que repartir esos 194 millones de euros. En el paquete de medidas hay dinero que viene de la Unión Europea y hay dinero que aporta el Gobierno de los presupuestos generales del Estado. Lo que no vemos todavía es que haya dinero que aporten las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son administraciones públicas, no son organismos de reivindicación. Para reivindicar ya estamos las organizaciones profesionales agrarias y nosotros hemos pedido que tiene que haber un paquete complementario de medidas de las comunidades autónomas de estas ayudas. Y es más, hemos dicho que se tendrían que dar las ayudas de este paquete en aquellas comunidades autónomas que pongan dinero, las que no pongan, pues que hagan esfuerzo, tienen que hacerlo y así se lo estamos reclamando. Y luego, como decía, las ayudas tienen que ser para los sectores que están más afectados directamente en estos momentos. Que digo, es la ganadería y podemos analizar también algunos sectores de los que han estado en campaña hasta ahora. Pero con cara a las próximas cosechas que nos vienen, pues quien tiene que funcionar es la ley de la cadena alimentaria. Es decir, yo soy agricultor de frutas y a mí me ha costado el doble el fertilizante que el año pasado. Me está costando hasta un triple más caro productos como el glifosato, o sea, productos herbicidas. Yo lo que necesito es que cuando recoja mi cosecha, a mí me paguen entre 15 y 20 céntimos más de lo que se me pagó el año pasado. Y con eso nosotros cubrimos los costes de producción y no necesitaríamos de ningún tipo de ayuda. La ley de la cadena se tiene que cumplir, la ley dice que hay que pagarle a todo el mundo como mínimo lo que cuesta producir. Y ahí es donde vamos a hacer el máximo esfuerzo. Pero, en cualquier caso, creemos que algunas cuestiones quedan pendientes de resolverse, las hemos trasladado al ministro, en quizás algunas ayudas directas en temas de impuestos a los que están en estimación directa, no solamente para los que están en módulos, y que se pudieran meter la justificación de los gastos de fertilizantes, de plásticos y de otros asuntos que se han encarecido muchísimo. Pero, con carácter general, nuestra valoración es positiva y lo que deseamos es que estas medidas lleguen cuanto antes a los agricultores y los ganaderos que lo están pasando mal con esta crisis. Gracias.